¡Suscríbete! Henry, cierra esta puerta y ábrenosla solo a Robin o a mí. ¿Cómo va ese murciélago? ¡Qué bien te lo has montado! A mi Joker le habría gustado. Es muy de su estilo. No pienso acercarme a la tal Bale. ¡Está pirada! Saltó sobre Hudson y le sacó un ojo con las uñas, delante de todos. ¿Y qué hizo, Harley? Nada. Si alguien... Eso no se va a recuperar. Es nada que no me lo pedirías. ¡No! ¡Eso! ¡Corre! Es imposible que pases por aquí. Robin, espera aquí y yo me pondré detrás de él. Acabaremos antes y trabajamos en equipo. Lo sabrás cuando lo veas. Te lo has tomado con calma, ¿eh? Ponía a prueba tu autocontrol. ¿He pasado? Necesitas mejorar. Vamos. Vamos, señora. La llevaremos a un lugar seguro. ¿Estás de broma? Quiero ponerme en primera fila. Si le pasa algo, Harley te matará. Sí, tiene razón. Y cuando Batman se entere del trato que recibí, te dará una tunda a ti. Y a ti. Vale, quizá a ti no. Pero seguro que a ti sí. Y a ti. Ups. Anda, eso huele un poco a las cosas. Aún así, cuando acabe con vosotros, Batman y yo tendremos esto para nosotros solos. Así que marchaos de aquí. Y que os muestre cuánto me quiere. Ya la habéis oído. Vámonos. Joder, no hacía falta matarlo. Militares pijos con armas pijas. ¿Habéis terminado ya, idiotas? La hemos aislado. Sala y salva. Esa chica es importante para mí. No pienso correr ningún riesgo. Si yo os doy una orden, vosotros la cumplís. Por supuesto. Ahora arriba. Ataca cuando te avise. Hecho. ¿Lo he visto? Se ha cargado. ¿Batman? ¡Batman! ¿Eres tú? Esos idiotas quieren destruirnos. Les han hecho todas las cosas dolorosas que vas a hacerles, pero... Bueno, creo que son masoquistas. ¡Qué trabilletas! Y chicos, el mero hecho de que Batman vaya a convertirse en picadillo, me implica que no haya que pelear. ¡Batman! 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 Pero los matones serían mucho mejores. ¡Más tontos! ¡Más tontos! ¡Más tontos! ¡Más tontos! ¡Más tontos! ¡Fragiles! ¡Más tontos! ¿Sabes a dónde me refiero? ¡Más tontos! ¡Más tontos! ¡Más tontos! ¡Pantesta que quepas... ...en una jaulita! ¡Otro más! Chicos, nos hace falta otro gente. Uno mejor. Más adelante. Con un estilo de dirección más directo. Sin miedo a torturar a la gente. Qué pena que vaya con el murciélago, ¿eh? Mira, ese deljado Rumpió aquí Tiene potencial Pero no sirve para mandar Se nota Le iría mejor con alguien que le dijese a quién secuestrar A quién torturar Y cuando callasen Esto ya está Vaya Ahí va otro Oh, Varma Intentas que parezca que no te importo Pero entonces tienes un detalle precioso Como golpear, asfixiar y torturar A esos idiotas Solo para rescatarme Bajar bien, hola Oh, Varma Qué cruel Los estás asustando Les estás haciendo daño Me encanta Ya están todos A por la señorita Ben Mirad, chicos Tendría que haber sido más comprensiva Ha sido un gran rescate Sí Solo que No quería que me rescatarais Y la mayoría De vosotros vais enfilados A... ¡Anda! Es mío ¿Qué tiene contra mí? Si prácticamente también soy prisionero tuyo Devolvámosla a su celda Bueno Parece que has hecho una amiga ¿Vas a sustituirme? Porque no me vendrían mal unas vacaciones Y Cristina sería una Robin perfecta Te admira Le gustaría estar todo el día a tu lado Y dudo que odien los silencios incómodos La devolveré a las celdas Henry Robin va hacia allí Déjale entrar cuando llegue Por supuesto Entiendo que te has encargado de algún monstruo Sí, pero aún no he acabado Esta es una versión mejorada del Robin anterior, Batman ¿Te acuerdas de Jason Todd? Vaya cretino Siempre quejándose Los dos estamos mejor sin ese perdedor No me fío de esos falsos jokers ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Abrid la puerta! No lo pillo ¿Qué quieres, Villar? ¡Tú abre la puerta! Vale Pero aquí pasa algo raro Me aburro Pero si se abre la puerta ¡No lo conoces! Algo mental Yo lo intenté Con mis puños Luego ya me ocuparé de ti, Karis Voy a sacudirte tan fuerte Que tendrás que cantar por la nuca ¿Ah, sí? Tipo duro Primero Encuentra Y luego Afronte ¿Hola? ¿Hay alguien? Jason Creí que estabas muerto Batman ¿Eres tú? Batman no va a venir a salvarte, Jason Vendrá Ya han pasado seis meses, Jason Hora de afrontar la verdad Esa es la actitud De tal batpalo Tal lastilla Aunque no te hace ningún favor ¿Por qué no me matas? ¿Qué? No, 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 no No voy a matarte Aún no Ahora somos colegas Imagínatelo Tú y yo Por las calles Iniciando broncas Metiéndonos con los debiluchos Un dúo dinámico De verdad Igual que Batman Y su crío nuevo No, él no lo haría ¿Ah, no? Entonces ¿Este no es Batman? Mmm Qué raro Las orejas puntiagudas Suelen dejarlo claro No No quería enseñarte la foto De verdad que no Pero Bueno Era la única forma De que cayeras Ya sé que duele Pero a veces Hay que ser cruel Para ser amable Todo bien Estoy bien Sigamos adelante Por fin La pelea del siglo ¿Listo para que te vapulee, Batman? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal con fundamentos de La fractura del coxis? Nada que decir Eres parco en palabras, ¿eh? Bueno Eso tiene fácil solución Te haré suplicar Casi he sentido ¡Valga la pena! ¡Voy a arrancaros los corazones! ¡Voy a arrancaros los corazones! ¡Machácalo! ¡Machácalo! ¿Creéis que podéis tumbarme en la llamada? ¡Machácalo! ¡Machácalo! ¡Voy a avanzar! ¡Voy a avanzar! ¡Voy a lanzar! Me lo pasaré testa matando. ¡Vais a la mente! ¡Ah, buen trabajo! Has aguantado muy bien. Estoy impresionado. Puedes llevarlo tú. ¿Qué se ha comido ese tío? ¡Coche! Te volveré al tío este a las celdas. Alfred, ya casi estamos. Necesitaremos recuperar tiempo. Prepara otra mejora para el coche. Por supuesto, señor. Realice su elección. La versión cuarto. Excelente, señor. Con eso en el Batmóvil, esos tanques tienen cita en el chatarrero. Así que ese imbécil ha fracasado. ¡Qué fuerte! Pero también predecible. Como si ese decrépito majadero fuera a sacar lo mejor de ti. ¿Estás listo, Batman? ¿Vas a venir a verme? Te he preparado unos juegos que son geniales. Esa pared resulta sospechosa. ¡Ida a comprobarla! Voy. ¡Oh, no! ¿Pero qué? ¿Qué tenemos aquí? Arriba, dormilón. ¿Qué pasa? ¿Crees que voy a hacerte daño? ¿Por qué? Yo aquí no soy el malo. ¡Oh, no, 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 no! ¡Spatman! ¡Él te abandonó! Como a un pobre cachorrito en la carretera. ¡Puedo quedármelo, papi! ¡Va, porfa, porfa, porfa! ¡Cuidaré muy bien de él! Cualquier cosa que te haga feliz, princesa. Pero procura que la gente sepa que es tuyo. No querrás que acabe otra vez aquí, ¿verdad? ¡Claro que no, papi! ¡No voy a perderlo nunca! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor, no! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Todo en orden? ¿Pareces asustado? Estoy bien, Jess... Tim. Hacía mucho que no te pasaba. Queda uno. Vamos. Es el chaval. ¡Se espera un rato! ¡Escucha a nuestra preciosa...! Es una cerradura sin componentes digitales. No puedo utilizar el dispositivo de pirateo, remoto. Henry, te necesito. Claro. Dime. Necesito todas las grabaciones de seguridad del plató C. Usa el ordenador de esa sala para enviármelas. Vale, lo intentaré. Pero los ordenadores no son mi fuerte. Los datos se aíslan con el panel de la derecha. Desliza el dedo por el dial hasta que... Ah, ¿así? Oh, esta tecnología es muy... interesante. Vale, veo la cámara. Ahora resalta los últimos diez minutos. Ya. Ya veo. Gracias, Henry. Carisma lleva un chaleco bomba. Hay otras cinco bombas en la sala. Recibido. No seas tímido. Aquí hay suficiente espacio para los dos. De verdad, insisto. Como puedes ver, el público está on fire. Igual explotan. Soy el único que puede cantarte, Batman. ¡Adelante, muchachos! Llévame al... ...manicomio. Anarquía, confusión. Y no sonrías que es peor. Harto de mí, yo sé que estás. Pero ¿quién se ríe más? En la ciudad de Arkham. A tu chica fui a matar. Tú me dejaste allí morir. Fue justo cuando comprendí que tú de mí jamás te desharás. ¿Quién se ríe más? Vivo en tu interior y me parto. Sembré un terror que ni yo aguanto. Tus papis ya no están y me dan la risa. Esto es así. Soy parte de ti. Soy criminal. Soy un clown. Ya lo verás. Vas a alucinar. Yo estoy en ti y tú en mí. Y no lo puedes resistir. Y si el control en mi mano está, ¿quién se reirá? Te hice enloquecer y me parto. Contigo hasta el final. Y es que no me harto. A todos me cargué con tal descaro. ¡Ya! ¡Oh, sí! Puedo sentir... ...tu temor. ¡Mi momento! ¡Ya! ¡Llego! ¡Me siento vivo y... Ya están todas las bombas desarmadas. Ahora a por carisma. ¡Pelló! Sé que en matar... ...no tardarás. ¿Quién ser...? No hay, ¿vis? ¿Y este es cantante profesional? Hasta Alfred canta mejor que este tío. Bien hecho, Robin. Nada. Digamos que es mi contribución a la música. Metamos a la amígdalas de oro en una celda. Batman, por favor, tienes que ayudarme. Esa tal Queen y sus matones están intentando irrumpir aquí. Cualquiera sabe lo que pretende hacerme. Tranquilo, Henry. Voy para allá. Robin, espera aquí con el infectado. Yo me ocuparé de los hombres de Harley. Muy pegadiza. ¿Crees que estará bien? ¿Quién? ¿Carly? Sí. Empiezo a pensar que estamos... ¡Abrid la puerta ya! Sin problema. Primero dice que cerremos la puerta. Y ahora que la abramos. Está loca, Leata. Por eso, tonto del culo. No te pago para pensar. Ha sido algún tipo de Batruco. ¡Muéstrate, Batracio! ¡O es que eres un gallina! ¡Ah! ¡Mirad quién es! El ayudante de Batman. Parece que te ha dejado solo. No, lo que pasa es que sabe que puedo apañármelas contigo. No te toma muy en serio. Y yo tampoco. ¡Uh! ¡Se la está ganando! ¡Ah! ¡Te crees muy gracioso, eh! ¡Abrid la puerta! ¡Esta vez, de verdad! Si crees que lo vas a encerrar otra vez. ¡Lo llevas, Clara! Tiene al Joker dentro. Todos lo tienen. Así que son míos. ¡Me los llevo! No sería responsable por mi parte dejar que pase. Batman ya me quitó a mí, Mr. J. una vez. ¡No dejaré que lo vuelva a hacer! ¿Me oyes, Batman? ¡Sé que estás por ahí! ¡Sí! ¿Dónde estás, murciélago? ¿Qué pasa? ¿Te damos miedo? ¿Qué te parece? Estamos a punto de esparcir tus sesos de niñato por el suelo. Pone una mano encima a la jefa. ¡Vas a recoger los trozos de tu cara del suelo! ¡Mi parte favorita! ¡Dios! ¡Se ha cargado el granjón! ¡Va por él! ¡Te mataré a otro idiota! ¡Pensaba que no me lo vendrías! ¡Estoy impresionado! ¿Qué puedo decir? ¡Soy irresistible! ¡Tenemos que volver a las celdas! ¡Tú con Brawl! ¡Yo a Quinn! ¡No te saldrás con la tuya!